¡Hola a todos! Yo soy Cerso y hoy me voy a convertir en el dios que arrastra planetas. Sí chicos, estuve en el simulador de fuerza juntando un montón de fuerza. Tengo 6500 y les quiero mostrar una cosita. Porque si vamos al nivel del fondo del todo, podemos empezar a mover planetas. ¡Esto que lo muevo como cirada! ¡Lo próximo! ¿Una puerta gigante? ¡Mirá que te arrastro puerta gigante! Y después tenemos el mundo de los robots que también lo desbloqueé. Y al final tenemos el de los planetas. No sé si se puede ver por ahí que tenemos planetas, pero esto todavía no lo puedo arrastrar. Así que vamos a juntar un montón de fuerza y tratar de mover planetas. Esta bola de acá, bueno, me cuesta un poquito, pero la puedo llevar porque soy un dios. Pero enseguida vamos a entrenar para arrastrar todos los planetas que hay en el sistema. Vamos a venir a un nivel anterior a ver si puedo llevar varios de estos. Así puedo subir mucho de nivel. Ahí está, puedo llevar dos de estos. Y lo nuevo que tenemos también es que podemos hacer por seis de ejercicio. Si yo me pongo en esta máquina y me pongo a hacer click, ya lo loco, ¿cómo ven? Baja enseguida y tenemos 6800 de fuerza ahora. Así que me voy a quedar acá un ratito juntando fuerza hasta que lleguemos a los planetas. ¿Qué me puedo llevar al DJ? ¿Qué me puedo llevar al DJ? ¡Mirá cómo me lo llevo! ¡Lo saco volando! ¡Ay, que me saca volando a mí también! A ver si puedo juntar rápidamente. Yo creo que con 10.000 de fuerza deberíamos poder llegar al próximo, ¿no? Sobre todo que el DJ lo puedo llevar rapidísimo. Puedo estar acá juntando un montón de fuerza rápidamente. Miren, hago así. A ver, dos DJs. O un DJ y un parlante. Yo creo que el DJ debería ir con un parlante, ¿no? DJ y parlante. El parlante no, pero el DJ sí. No entiendo por qué. Ahí vamos a llevar al DJ. No sé si estará muy guiado o qué, pero miren lo fácil que lo puedo llevar. ¿Puedo llevar varios DJs? Otro. ¡Uno solo! ¿Puedo llevar uno solo a la vez? No importa. Vamos a juntar un montón de dinero. 24 millones. A ver cuánto me da de fuerza esto. Tenemos 7.000. 8.000. Bien, estamos subiendo rápido. Estamos subiendo muy rápido. 8.200 de fuerza casi. Y vamos a seguir llevando. ¡Soy un tanque! Soy un tanque débil. Pero ¿cómo que un tanque débil es mejor que Dios? Para mí era mejor ser un Dios que un tanque débil. Cuenta millones casi de energía. Y miren ahora cómo tengo el nombre. Miren cómo tengo el nombre. A ver, el ejercicio que hacemos. Vení a hacer ejercicio, por favor, Cerso. Toma. 8.300, 400, 500, 600, 700, 800. Vamos a llegar a los 10.000. Quiero llegar a los 10.000. Por favor. Con los 10.000 yo calculo que podemos tirar la puerta abajo. Con los 10.000 creo que podemos. ¡Ay! 9.500. Me faltó muy poquito. A ver, vamos a probar tirar la puerta. Por favor, déjame que sí. Por favor, decime que sí. ¡No! Todavía no puedo. Vamos a necesitar esos 10.000, chicos. Vamos a llegar. Seguir llevando DJs hasta que no haya un mañana. ¡La puerta! ¿Qué se mueve en la puerta? ¡Tumor! Pasamos al mundo de los planetas. ¿Mundo de los planetas? No. ¡Divel de los planetas! Mundo de los planetas. Me parece que lo mismo dos veces, ¿no? ¡Oh! ¿Y acá hay poca gravedad? ¿Vieron cómo salté? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un planeta, otro. No está la Tierra. Un cohete. Y acá por 8. Por 8. ¿Y ya el próximo qué es? El próximo es de helados. Vamos a tratar de ver. Vamos a llevar el primer planeta. Ahí lo tengo. ¡Equa! El primer planeta se llama a Equa. Tenemos 10.000 de fuerza. Y mira cómo arrastro planetas. ¡Ay, que me tira para atrás! No, no te vayas para atrás, planeta. No, es una pelota y gira. Las pelotas por lo general giran. Así que hay que tener cuidado. ¡Ah! Que el terreno... ¡Oh, qué! Que hay como montañas. Hay que tratar de hacer de que pase la montaña. Yo pensé que era recto. No, dale. No me vas a decir que te quedaste trabado ahí al final. Vamos a tener que destrabarlo. Vamos a tener que destrabarlo. ¡Dale! ¡Bien! ¡Seis millones! ¡Seis millones por llevar el planeta! Y este que es más chiquito... ¡Surnatas! ¡Surnatas! Parece que está hablando de... No sé, de suricatas. Podemos llevarlo para ahí. Bien. Tenemos que hacer mucha fuerza. Tenemos que hacer mucha fuerza para llevar este. Este está medio complicado. ¡Dale! ¡Dale! ¡No! Voy a tener que juntar más energía, me parece, para poder llevar los planetas. Ahora vamos a entrenar. Ahora vamos a entrenar y llevar todos los planetas para el otro lado. ¿Puedo comprar alguna pet? Capaz que acá las pets son mejores. ¡10 millones! Tenemos que juntar 10 billones para comprar un planeta. Ahí tenemos 22 billones. Compramos un planeta y otro. ¡Dale! Todos normales me tocan. No, códigos no. Querían poner planeta. Eh, planetas. Pets. Sacamos esta. Sacamos esta. Ponemos esta. Por 25... 250 mil y 300 mil. Y estos los vendemos que nos dan un millón total. ¿Quién quiere tener las mascotas viejas que no sirven para nada? Ahí tenemos estas mascotas. Que ahora se supone que si llego a pasar con uno de estos planetas, me debería dar muchísimo más dinero, ¿no? A ver, dale, vení, planeta. Vení, planeta. Yo sé que querés venir. ¡No! Siempre se traban ahí al final. Pero yo sé cómo destrabarlo. Venimos un poco para acá al costado. Bien. Hacemos que vaya rápido. ¡Dale! ¡Ay, que no llega! ¡Ay, que no llega! ¿Por qué cuesta tanto mover los planetas? Ahora tenemos que poder. Tenemos 11 mil 300. Dale, agarrate, planetita. Vamos a llevar a Equa. Viene Equa. ¡No, no salte, cerzo! ¿Por qué saltás? Ahí está. Dale Equa. Dale Equa. Pasa por la segunda. Pasa por la tercera. ¡Y pasó la cuarta! ¡Vamos! 7 millones 400 mil. Y a ver, ¿este gigante? ¡Puntus! Vamos a llevar a Puntus. Me suena que es como Plutón o algo así. Puntus está muy difícil, ¿eh? Este Saturnos o su Renata, Suricata, lo que sea este nombre. Bien, lo podemos llevar. Lo podemos llevar. ¡Ay, dale, dale, dale! Bien, 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 bien. ¡No! ¿Por qué se traban en el último? ¡Ahí está! 8 millones me da ese. Yo creo que voy a llegar, seguir llevando el de Equa. Porque, dale, ¿por qué no lo agarra ahí? Agarrate. Muy bien. Porque me parece que es más fácil que llevarle Plutón. O, ¿cómo se llamaba? Suricato. Suricata. Suru, suri, suru, suru, algo. Ahí está. Y mientras podemos llegar al otro lado. 7 millones más. Y podemos hacer ejercicio a ver cuánto tenemos. Tenemos 12.000. 12.000. No, casi 12.000, pero no llegamos. Y esto no lo puedo empujar, pero ni casualidad, ¿no? No, no llegamos. No pasa nada, no pasa nada. Si quieren que lleguemos al próximo nivel, tienen que dejar todos muchos likes en este mismo momento para poder llegar al próximo nivel, que es el de Caramelos, Helados, no sé qué. Y después hay más niveles. ¿No llego a ver al fondo si dicen que hay otra puerta o no? No veo si hay otra puerta. Ya creo que a Zurnata lo podemos llegar bastante fácil. Les voy a hacer una demostración. Bueno, dale, Cerso. Justo cuando quiero demostrarle a los chicos, no te pongas así a trabarte contra todos lados. Ahí, dale. Muy bien. Pasa por el último. Y nos da 8 millones. Ahora, este Puntus, ¿lo puedo llevar? Me parece que Puntus se va para donde quiere, pero como es más grande, creo que pasa más rápido estos montanitas. Sí, 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 sí. Dale, 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 que te falta el último nada más. 8 millones 600 mil. Ahora, este, ¿cómo se llama? Ratsunus. A ver, Ratsunus. ¡Uh, qué lindos colores que tiene Ratsunus! Dale, Ratsunus, vos podés. Dale, Ratsunus, vos podés. No te hagas, no te hagas, Ratsunus. Dale, que te como, Ratsunus. Pasa. No, dale, no sé qué, que no se quede trabado ahí. Que no se... Ah, ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó. Y nos falta el último nada más. ¿Por qué siempre nos falta el último? Dale, pasen el último. Pasen el último, Ratsunus. Pasen el último. Bien, casi 10 millones. Y el cohete, esto me parece que va a estar un poco imposible. Cohete, no lo puedo ni mover del lugar. No lo puedo ni mover del lugar. Madre mía, vamos a necesitar seguir subiendo. Y aparte, si me desbloqueé el revir, me di cuenta. Pero nos dan un 10% nada más por hacer un revir, yo no creo que valga la pena. Todo esto creo que los puedo llevar todos ya. Es que me cuesta un poco también, ¿eh? Bueno, más soberos. Más soberos. Estos de acá. Ahora vamos a probar. Llevamos tres en filita. Los podemos llevar. Eso es lo importante. Ahí va. Y nos da... Creo que nos da como 10 millones también, ¿no? Y de estos... Plantadores. Robot plantadores. Estos me parece que son más fáciles. Es que depende de cómo sea la forma. A veces es más fácil o más difícil. Si hago así, por ejemplo, ¿no? Hago así. Llevar seis robots. Llevar seis robots está medio complicado, pero se puede. Aunque creo que tardo hasta menos que llevando los planetas, ¿eh? Creo que tardo hasta menos. ¿Y cuánto me da? Me dio casi 20 millones eso. Eso me dio casi 20 millones. Y yo ahí con los planetas juntando de 8 millones en 8 millones. ¿Estamos todos locos? A ver, me gustaría llegar a los 100 millones y entrenar a ver cuánto es que me dan. Dale. ¡98! Dale, en serio. Me faltaba muy poquito. ¿Por qué no llegué a los 100? Bueno, yo creo que si hago así. Y así debería llegar enseguida. Vamos, dale. Vamos, dale. Que no estás tan sobrecargado, Cerso. Haces fuerza, Ogro. Bien. 114 millones. Ahora vamos a vender al lado de por 8. A ver cuánto de fuerza nos da. 100 millones nos ponemos acá. Dale, nos ponemos a hacer click como si no hubiera un mañana. 14.000 de fuerza. 14.000 de fuerza. Me parece bien. El cohete no lo voy a poder mover, pero ni de casualidad. Se mueve. Se mueve. Pero no sé si va a pasar por las montañas. ¡Ay, que se cayó! No. ¿Lo puedo pasar? ¿Lo llegaré a pasar para el otro lado? Dale. Dale, cohete. Creo que ya no se mueve. Creo que ya no se mueve. No. Queda ahí tirado el cohete. Esto lo debería poder mover más rápido, entonces. ¿Cómo le cuesta agarrar este ítem? Me toca hacer click en la E como 25 veces. Dale. Lástima que sale volando. Pero si no, yo creo que lo haríamos bastante rápido. De hecho, lo hicimos bastante bien. Y esto de acá se moverá con 14.000. ¿Se mueve? No veo que se mueva, ¿eh? ¡No! ¡No se mueve! ¡No! Yo pensé que lo íbamos a poder hacer. Así que, chicos. Yo creo que hasta acá lo vamos a dejar por hoy. Estuve un montón de tiempo para hacer este video. ¿No saben la cantidad de horas que estuve para conseguir tanta fuerza? Así que me gustaría que dejaran muchos likes por el esfuerzo que les puse. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!